Vamos a ver, el paralelogramo formado por tres verticales que son, que son 2 menos 1, 0 menos 2, 1, 0 y 0, 1, 2 x, y, z No necesito pasar del 2 Vamos a ver, si se capa de igual a los puntos 2 en la x menos 1 en la y, 0 en la z menos 2, 1, 0 menos 2 en la x 1 en la y 0 en la z y el 0, 1, 2 ¿Cómo? Pues yo si lo veo, veo que estos dos están, tienen 0 y 0 Así que A y B van seguido Y luego van el C y el D Y el D es el que no sé El revés que es ¿Y qué? Bueno, pues entonces, toma el C y el D Te sale Lo que no me pego ¿Y qué? Bueno, pues entonces, toma el C y el D Y luego van a la y, de que se va a hacer Y luego van a la y, de que se va a hacer Y luego van a la y, de que se va a hacer Y luego van a la y, de que se va a hacer Y luego van a la y, de que se va a hacer Y luego van a hacer Y luego van a la y, de que se va a hacer Y luego van a la y, de que se va a hacer Gracias. 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 Vamos a ver, yo sé que el A y el B están en la misma recta. Gracias. Gracias. ¿Y por qué sé que el C está unido con el B y no con el A? Bueno, ese es el criterio. Sí tiene un punto en común, uno de los tres. Gracias. 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 Gracias.